Hoy Hoy Sé que te puedo llamar Para ser junto a mí Yo sé que tú vendrás Y lo mejor Me sabes escuchar Para darme valor Tú me das la libertad De ser quien soy Y lo que quiero ser Oh, 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 oh Si no lo puedo ver Enséñame Pienso que Las cosas suceden Y el porqué Solo está en mi mente Siento que Sola no lo puedo ver Hoy, hoy, hoy Ahora sé Todo es diferente Veo que Nada no se tiene Yo no sé Mi mejor amiga no es tú Comienza Grande, mi chaviga Me da igual Diga lo que diga Only you Mi mejor amiga eres tú Pienso que Las cosas suceden Y el porqué Solo está en mi mente Siento que Sola no lo puedo ver Hoy, hoy, hoy Ahora sé Todo es diferente Veo que Nada no se tiene Yo no sé Mi mejor amiga no es tú Solo está en mi mente Solo está en mi mente Junati Section 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Section 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Section 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Section 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 One more time 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No front view 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok, that's your more again Thank you